A ver, el tema es muy serio. ¿Cómo ves, Dr. José Luis Garibaldi, y tú como director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, estas cifras en Hermosillo? Ayer emitían ustedes un boletín también donde decían que era el 20%, pero a nivel sonora. Platícanos, por favor, que es un tema muy importante con el que hemos abordado también contigo y lo seguiremos abordando. ¿Das crédito a esto en Hermosillo? ¿Está así el problema? Doctor, bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, recordemos que no es fácil evitar el diagnóstico como enfermedad o trastorno de una persona. De tal manera que lo que actualmente medimos dentro de una población general para determinar lo que es la secuencia de una enfermedad o trastorno, en este caso pues es el número de atenciones que se otorgan de tal manera que lo que nosotros hemos encontrado es que el porcentaje de trastornos mentales en nuestro estado está más o menos similar o en el mismo nivel de las demás entidades del país. ¿Qué es? ¿Cuánto es? Bueno, depende del problema en específico. Recordemos que en el estado de Sonora los principales trastornos de la infancia son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del lenguaje, y en el caso de adultos, los principales trastornos son el trastorno de ansiedad como grupo, donde están los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, la ansiedad social, y los episodios depresivos. De tal manera que esto ronda alrededor del 10% en población infantil y del 10% en población de adultos. ¿Qué sería? A ver, ¿me puede repetir? Al último me dijo depresión es el trastorno, déficit de atención, el primero. En niños, trastornos por déficit de atención y trastornos del neurodesarrollo, principalmente del lenguaje del habla, ¿no? Y en adultos serían los trastornos de ansiedad como grupo y la depresión, los episodios de depresión. Trastornos de ansiedad. A ver, ojo con lo que estamos escuchando. ¿Y en un 10% de la población? ¿Me dice Sonorense total? Así es. Que termina siendo similar a la media nacional. Recordemos que en el último censo que se realizó en 2020 en Inegi, allí dentro de la entrevista se determinaron las personas en los hogares que recibían algún tipo de tratamiento para salud mental y Sonora quedó en el lugar 16, más o menos en la media tabla de lo que es la frecuencia de trastornos mentales atendidos en el país. Pues son 10% de la población, somos alrededor de 3 millones, somos 300 mil, son 300 mil los que estarían así. Lo que dicen, ¿no? Porque siempre detrás de una cifra oficial hay una cifra negra que no se ve ojo con eso, doctor. Pero, ¿y lo de Hermosillo ustedes lo acreditan? ¿Cómo lo está interpretando Hermosillo? ¿Cómo vamos que la capital de Sonora está viviendo un incremento del 46% de acuerdo a cifras del Inegi y de consultas que ellos dicen, doctor? ¿Usted está de acuerdo con esa cifra? Bueno, nosotros no tenemos que identificar esta cifra. Nosotros en la encuesta nacional de bienestar autorreportado en Diare que realizó precisamente el Inegi, Sonora sale con un buen estado de sensación de bienestar emocional, con un nivel bajo de sensación de depresión y con un nivel bajo de sensación de ansiedad. Recordemos que estas son sensaciones, es decir, no es enfermedad o no es un trastorno diagnosticado. Entonces, ¿de dónde la sacó Hermosillo? ¿Cómo vamos? Si usted como autoridad, máxima autoridad en la materia de salud mental no la reconoce, es decir, o no las tiene registradas, ellos dicen que sí, 45% de Hermosillo, entonces, ¿ustedes dicen, nosotros nos damos crédito de esto? Sí, necesitaríamos revisar la fuente donde obtuvieron esta información. ¿El Inegi, entonces, no dice esas cifras, por lo que veo? Nosotros en el Inegi no hemos encontrado estas cifras, efectivamente. Pues es muy delicado. A ver, ojalá que el Museo como Amos nos aclare entonces y tengamos los documentos, porque es una asociación seria y si Salud no está acreditando, estamos entonces frente a un contraste de la información. Digo, el tema está, el tema, la realidad es que sabemos que está ahí, doctor, y además, digo, las cifras tampoco son, si son 300 mil que extraen desde déficit de atención, trastornos neuronales, ansiedad y depresión, que es el 10%, y estoy seguro que es más, lo ha denunciado. El problema ahí está, no lo estamos minimizando. La cuestión es las cifras, doctor. Entonces, ¿qué seguiría? ¿Cuál sería su recomendación en esto, doctor? Bueno, requerimos platicar con esta organización, que efectivamente laboran de manera aplicada, entusiasta, para determinar de dónde obtuvieron estas cifras y al mismo tiempo, pues, lo que requerimos es seguir trabajando como estamos haciendo con la población, con los programas preventivos, en tres temas prioritarios que tenemos en la Secretaría de Salud, que son violencia familiar y de pareja, adicciones y suicidio. Para ello tenemos tres campañas en cuanto a violencia familiar y de pareja, la campaña es contra la violencia, en adicciones al prevenir para vivir y en suicidios con éxate. De tal manera que conocemos que estas tres situaciones psicológicas pues están entrelazadas entre sí de tal forma que como círculo vicioso una favorece para la otra y con mucho una de las de los aspectos más trascendentes y de más impacto en la situación emocional y calidad de vida pues es precisamente la calidad de relaciones interpersonales y las familias dentro de los hogares, ¿no? Por eso resulta tan importante estar midiendo todos los elementos de nuestra familia, cómo camina la situación emocional, las actitudes y las posturas que estamos teniendo dentro de las interacciones que llevamos en casa. Pues ahí está la información con lo que nos está comentando por acá el doctor, director de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud. ¿Dónde se puede comunicar, doctor? Porque, ojo, estamos en el tema de depresión. Reitero, la situación es seria, yo creo, es un reto de salud mental muy importante que tenemos. A la gente que tenga alguna duda, ¿cómo puede acceder a los servicios de salud mental la gente, doctor? Sí, recomendamos durante las 24 horas marcar a 911, allí tenemos terapéutas especializadas de tal manera que les pueden esclarecer cuál es la situación o condición emocional que están presentando, cuál es la unidad de atención en salud mental más cercana a su lugar de residencia para que puedan recibir una atención en el hospital. ¿Cuál sería el principal problema de salud mental en Sonora, cree usted? Ciertamente, me describió cuatro ahorita el 10% o 300 mil, me queda claro. ¿Cuál sería el mayor problema entonces de salud mental que padece Sonora? El que demanda más atención en el estado es la depresión. Sí, es la depresión. Así es. ¿Con qué porcentaje? Alrededor de la población que atendemos es alrededor del 12%. El 12%, es decir, ¿y no ha incrementado? ¿No ha incrementado? Lo que pasa es que recordemos que puede haber ciertos sesgos a la hora de los aumentos o por personas que no acuden a atención o por personas que acuden a atenderse en otras instancias de salud o inclusive en atención particular. En nuestros servicios de salud sí hemos identificado que se ha aumentado en estos dos años después de la pandemia en donde recordemos que las unidades de atención estuvieron abiertas pero las personas no acudían por temor al contagio de tal manera que hemos identificado alrededor de un 5% de aumento de solicitud de atención en este 2023. Pues ahí está la información de depresión ya lo acaba de decir el director de salud mental y es un tema que seguiremos informando. Gracias doctor buenos días. Gracias doctor. Ojo es muy delicado también porque salud no está reconociendo estos temas de hermosillo y como vamos surge una aclaración de la organización y seguir con el debate no está reconociendo ese incremento de 45% de depresión en hermosillo si en el estado es el mayor problema ya lo dijo 12% las cifras son variables a ver necesitamos una explicación porque ayer salieron con y de acuerdo la psicoterapeuta dice son cifras del INEGI son cifras de salud mental y dice salud mental no nosotros no reconocemos eso cuidado es la primera vez que sale una autoridad y contrasta hermosillo como vamos le dice de donde sacaron esa información a ver de donde la sacó hermosillo como vamos ojalá nos responda y el tema se pone interesante que opina al respecto de lo que acabamos de escuchar con este contraste 6624 057368 lo quiero escuchar